Hola a todos chicos y bueno, vamos a analizar la rueda de prensa previa al partido de mañana de Quique Setién Como siempre hacemos, vamos a ver lo que ha dicho hoy, lista de convocados, etc. Así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, partido mañana Barça Valladolid, partido importante, por supuesto que sí Y vamos a analizar todo lo que ha dicho Quique Setién Porque le han preguntado de absolutamente todo Y por supuesto, también le han preguntado sobre la Champions El sorteo, qué le pareció, qué no le pareció Y ha dejado unas declaraciones un poco sorprendentes Pero bueno, vamos a comenzar Primero le preguntan sobre el Betis y Pellegrini Sabemos que Pellegrini es el nuevo entrenador del Betis para la siguiente temporada A mí me gusta mucho, por cierto Para mí Pellegrini es un gran entrenador Y dice que bueno, que no va a opinar sobre eso Pero que siempre le va a desear bien al Betis Siempre Luego le preguntaron sobre el rendimiento físico Y dice, el equipo está bien Los registros físicos que manejamos así lo indican Asegura que el Barça físicamente, que los jugadores están bien Que no hay por qué preocuparse Sobre el Real Madrid a la vez de hoy Dice, en el fútbol puede pasar de todo Hemos visto muchas cosas en los años Algunas inexplicables Pero tenemos que centrar en lo que haremos nosotros Contra el Valladolid Y esperar a que falle el rival que tenemos delante Dice que puede pasar de todo Pero como que no ve muchas esperanzas de que el Madrid hoy pueda pinchar Por supuesto sabemos que es muy complicado De hecho ya sabéis cuál es mi previa, cuál es mi pronóstico Si no lo visteis en el vídeo anterior Lo tenéis, pero bueno, dice que por supuesto Que esto es fútbol y puede pasar de todo Sobre Mateus Fernández Mateus Fernández está cedido en el Valladolid Y es futbolista del Barça Dice, lo estuve viendo en un partido del filial Es un buen futbolista Como otros que están en su situación Iremos tomando decisiones en función de muchas cosas Que hay que valorar ¿Qué pasará con Mateus Fernández? ¿Qué pasará con el brasileño que se fichó para ser el nuevo Busquets? De momento está cedido en el Valladolid Y vamos a ver qué partido hace mañana Le preguntaron sobre las carencias en la reanudación de la Liga Y dice, en muchos casos nos ha faltado tener ese punto de inspiración Que tuvimos en Villarreal En la eficacia en ataque Estamos bien en muchas cosas Hay que mejorar y progresar Bueno, opino lo mismo Opino que el Barça en muchas cosas ha faltado un poco Ha estado mal Pero en muchas cosas también creo que ha estado bien El caso es ir mejorando poco a poco Y a ver si se da con la tecla Yo repito siempre lo mismo Paciencia, paciencia, paciencia Paciencia con Setién Luego, el sistema y sobre Griezmann Le preguntaron Dice, es posible que en esta situación le haya beneficiado Y que esté más predispuesto a participar Pero sigo pensando que es un grandísimo jugador De un nivel extraordinario Que debe rendir en cualquier otra posición En muchos partidos ya lo ha hecho Y yo ya estaba contento con su rendimiento Algo que no estoy de acuerdo aquí con Setién Griezmann es un grandioso futbolista Es enorme nivel top mundial Pero eso de que bueno Como es un grandísimo jugador Tiene que rendir en cualquier posición No Esto no es así Cada uno tiene su posición Y cada uno rinde mejor en unas que en otras Ya está O sea, porque alguien sea muy bueno No tiene por qué rendir de donde tú lo pongas No No todos los futbolistas son polivalentes No todos No tienen nada que ver Un ejemplo Sergio Roberto es muy polivalente Te rinde en cualquier posición Te rinde bien Te cumple bien en todas las posiciones Pero no es mejor No es Griezmann Griezmann desde luego Su rendimiento Yo se me dije que no estaba siendo malo Pero ahora mismo lleva dos partidos En su posición Lo está haciendo muy bien Sobre la plantilla dice No me preocupa Esta acumulación de partidos Es una situación anormal A la que nos estamos teniendo que adaptar Pero también hemos recuperado a jugadores Como Luis Suárez Espero que esto nos sirva de experiencia Pero nos ha obligado a adaptarnos Así son las circunstancias Lo importante es que el campeonato Seguirá adelante Y que hubiera seguridad La situación se ha tenido que aceptar Lógicamente no se puede hacer nada más Que jugar la liga Como lo han hecho Muchos partidos Es verdad Una sobrecarga de partidos Pero es lo que hay Es lo que hay Y hay que aceptarlo Sobre un titi Dice Está en proceso agudo de su problema Se está tratando Y está haciendo un trabajo Y veremos su evolución Ni él Ni los doctores Saben cuando volverá Lo de un titi ya Es una broma Lo de un titi es una broma Él solo se ha lesionado Y no sabe nadie Ni cuándo va a volver Ni nada Bueno, en fin Los apercibidos Dice No estoy pensando en las sanciones Tenemos jugadores suficientes Pensar en el más allá No es fácil Luego preguntaron sobre Sergio Roberto Que últimamente está jugando muy bien Es así Está de interior Y lo está haciendo a un nivel altísimo Dice Tenemos un futbolista tan versátil Que puede jugar en varias posiciones Su predisposición es absoluta Para aceptar lo que le pidas Tener a jugadores así Es un alivio Me gusta en todas las posiciones Es lo que os decía Es muy polivalente Y Sergio Roberto te cumple Te rinde en cualquier posición En el campo Algo que hombre Para cualquier entrenador Es un lujo Es así, ¿no? El Valladolid Dice Trato de afrontar los partidos Con máxima exigencia Nos encontraremos La mejor versión de los rivales Es un equipo que no está del todo salvado Y lo tratará De hacer en este partido Hay que ser exigentes Es una prioridad Para sacarlo adelante Que no va a ser fácil Ganar al Valladolid Luego le preguntaron Atención Sobre el parón Entre Liga y Champions Sabemos que termina la Liga Dentro de poco Y luego va a haber un parón Bastante grande De unas semanas Hasta que vuelva la Champions O sea, un parón un poco extraño ¿No? Que va a haber muchas ligas Muchos clubes Que no paren tanto Y otros como España Que sí Un poco extraño todo Por ejemplo El PSG El PSG no ha jugado Ni la Liga Van a estar Van a estar 4 o 5 meses Casi sin jugar al fútbol Y van a competir En la Champions Para mí una gran desventaja Y dice Atención Nunca se sabe Si es bueno o es malo Tal vez era mejor Continuar jugando Y dar una semana de margen Y no jugar de domingo A martes Quizás el Nápoles Tenga ventaja Pero tal vez Unos días de descanso También nos vengan bien Es posible que haya Algún amistoso Daremos unos días de vacaciones Pero pretendemos jugar Algún amistoso Igual entre nosotros Será difícil encontrar Un equipo competitivo En esos momentos Jugaremos entre nosotros O contra algún equipo Palabras de Setién Que bueno He visto En ciertos sectores De la prensa Manipulando Las palabras de Setién Que solo ponían Puede que el Nápoles Tenga ventaja Sobre Barcelona Ya está Setién llorando No La respuesta es mucho Más abundante La respuesta es mucho Más profunda Dice eso Comienza No se sabe Si es bueno o es malo Tal vez era mejor Continuar jugando Y dar una semana de margen Eso es evidente Cuando menos se descanse O se descansa por lo menos Una semana Vale Pero dar tres semanas Prácticamente o dos De parón Y no jugar nada Y luego Querer competir en la Champions No está bien hecho No está bien hecho Eso es evidente Es otro parón Innecesario Y el Nápoles va a parar menos Por lo cual ¿El Nápoles puede tener ventaja En esto? Sí Es evidente Porque no va a tener Tanto tiempo De estar parado Sin jugar Lógicamente El Nápoles tendrá Un poco de ventaja Sobre eso Pero también dice lo siguiente No se queda ahí Dice Pero tal vez unos días de descanso También nos vengan bien a nosotros O sea Las dos cosas Dice Puede que esto El Nápoles Le beneficie Pero también puede que nos beneficie A nosotros Que no se sabe Es decir No dice nada De que el Nápoles tenga ventaja Esta manipulación Que veo yo últimamente Con Setién De verdad Es asquerosa ya Es asquerosa Luego dice Hemos dudado Porque habla de Frenkie de Jong Hemos dudado Y hemos hablado con él Y meterlo era precipitado No estaba para salir de inicio Hemos pensado que era mejor Que se quedara Y se entrenara Ha estado a punto de ir Pero no queremos correr riesgos Queremos que las sensaciones Sean excelentes Y no solo buenas Luego sobre Arthur Dice Su proceso Es un hecho puntual Y no tiene mayor trascendencia Se entrena bien Ahora no tiene minutos Pero los puede tener Su implicación es igual Cuando supere el proceso De amigdalitis Estará en las convocatorias Hoy Arthur no ha sido convocado Esta es la lista de convocados La que vemos aquí No Arthur no ha ido De Jong tampoco Bueno Veremos a ver Que once saca mañana Quique Setién Luego le preguntaron Sobre la Champions Dice No me parece difícil No me parece más difícil Que hace unos meses Nos centramos en la prioridad Los partidos Trataremos de estar A la altura en cada partido Y cuando llegue La Champions No se tan bien Pero todo son hipótesis Pero dice Que no le parece más difícil Que hace unos meses Hombre La Champions Ha cambiado Es evidente Ha cambiado Antes era A dos partidos Ahora es a partido único Ha cambiado Cuando llegue el momento Lo explicaré Haré mi pronóstico Análisis y todo De momento no Luego dice Vuelta de jugar A puerta cerrada Dice Es una desventaja Jugar sin público Es un partido trascendental Y esto influirá Sin duda Pero es lo que hay Da igual que me queje No hay solución Es una pena Que haya pasado esto Me gustaría haber jugado Con público Esto es evidente Esto no es llorar Ni es quejarse El Nápoles jugó En su campo con público Encima el Nápoles Tiene un campo Que aprieta Tiene un campo Que cuidado Cuidado La afición del Nápoles Muy buena Y el Barça El Camp Nou Que esté lleno El Camp Nou Anima también Y jugar sin público Es una desventaja Esto es evidente Cuando tú la ida La has jugado Con el público De ellos Y en la vuelta No puedes jugar Con público Es que en esto No hay debate O sea Es una desventaja Y que ayer Parecía que esto Era como una noticia Ayer anunciaban De que bueno La vuelta Se va a jugar En el Camp Nou En casa del Manchester City Y parecía que era eso Una noticia Yo no hice vídeo Porque me pareció Un poco absurdo Hacer algo Que es evidente Que tiene que ser así Yo lo vi Lo más lógico Vamos Del mundo Que la vuelta se juegue En el campo Que se tenía que jugar Fin La noticia sería Que no pasase esto Luego habló sobre El sorteo de la Champions Dice No tenía muchas expectativas En el sorteo Nos tenemos que centrar En el partido Contra el Nápoles Que es la clave Ya sabemos que vamos a jugar En casa Que es lo justo Y el resto del sorteo Está bien saberlo Para analizarlo Pero lo primero Es centrarnos En el trabajo Del partido de mañana Hay que sumar Si queremos estar ahí Luego el partido Del Nápoles Es vital Y se afrontará Pero ahora nos centramos En ganar este partido Para poder sumar Y poder ganar el campeonato Está bien Respuesta excelente Ahora mismo Hay que centrarse En dos cosas Primero en la liga Vamos a terminar la liga A ganar mañana Al Valladolid A hacer nuestro trabajo Y luego Antes del Bayern O de quien sea Tenemos otro partido Por delante En Nápoles Que va a ser muy complicado Muy difícil Ese partido Que yo por supuesto Haré vídeo De aquella La previa Lo que me parece Analizando mi pronóstico De Champions Todo Tranquilos Eso llegará Pero ahora mismo Estamos centrados En la liga Pero luego ya tendremos Tiempo de hablar De la Champions Porque además veo Muchas matices Y veo cosas En esta Champions Que creo que merece La pena analizar Y mi punto de vista De lo que me parece A mí esta Champions De lo que puede cambiar Muchísimas cosas Incluso equipos Pueden cambiar De manera brutal Su manera de jugar Pero bueno Hasta aquí La rueda de prensa De Kike Setién Y ahora os pregunto A vosotros ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido La rueda de prensa De Kike Setién? ¿Qué os parecen los convocados? ¿Cómo veis el partido de mañana? Ya sabéis Dejadme todo En los comentarios Apoyadme con un enorme like Que yo lo vea Suscribiros Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo